El pasado 27 de mayo, la policía de Daniel Ortega acusó a la Iglesia Católica de realizar actividades ilícitas de lavado de dinero y congeló todas las cuentas bancarias de la diócesis de la Iglesia Católica y de la extinta organización Cáritas a nivel nacional. La intervención policial incluye la detención de ocho personas en la diócesis de Estelí, que supuestamente están siendo investigadas mientras se intenta justificar esta operación de asfixiamiento económico al amparo de la venganza contra el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por presunta conspiración y traición a la patria. Una semana después, la dictadura no ha presentado alguna prueba para sustentar estas graves acusaciones y por el contrario, la información y las evidencias que ha publicado Confidencial esta semana demuestran que la presunta actividad ilícita de la Iglesia es solamente otra fabricación espuria de la policía y la fiscalía. En el manejo en el sistema financiero de más de 500 mil dólares y 4 millones de Córdobas de fondos de la diócesis de Estelí nunca existió y no puede haber ningún delito de lavado de dinero porque el origen de estos fondos que la policía dice están en bolsas en dinero en efectivo es totalmente lícito y se deriva de un préstamo que la Fundación Catholic Relief Services hizo a Cáritas de Estelí desde 2012. Y lo que las autoridades de la diócesis han hecho es disponer desde sus cuentas bancarias de unos fondos que no provienen del crimen organizado ni del narcotráfico, sino de la liquidación de un préstamo internacional que han sido autorizados a utilizar para cubrir las necesidades sociales y los proyectos de sus parroquias. Lamentablemente, no es la primera vez que la dictadura fabrica el supuesto delito de lavado de dinero para criminalizar a una fundación sin fines de lucro, a una asociación o a un ciudadano que discrepa de la deriva autoritaria del país. Y como resultado de este proceso, las víctimas de la acusación oficial que se encuentran indefensas inevitablemente podrían ser declaradas culpables. Pero la dictadura puede confiscar y robarse el medio millón de dólares de la diócesis de Estelí, como ya lo han hecho con el patrimonio de otras asociaciones, personas y empresas, pero nunca podrán confiscar la libertad de conciencia de los ciudadanos. Si su objetivo era desprestigiar a la Iglesia Católica al acusarlos de lavadores de dinero, son ellos mismos, Ortega, Murillo y la cúpula gobernante, los que se están desprestigiando aún más al exhibir su degeneración moral como calumniadores. Si su objetivo era asfixiar a las parroquias de la Iglesia Católica, ya están fracasando porque aún sin fondos, las parroquias y los colegios católicos van a seguir funcionando con menos recursos y con más solidaridad de la población. Y si lo que pretendían era imponer la inseguridad, probablemente van a infundir más temor e incertidumbre, pero nunca podrán imponer el silencio ni callar la verdad. La fabricación de falsos delitos para criminalizar a la Iglesia Católica está siendo meticulosamente documentada y la cadena de mando que empiece en la Presidencia y la Vicepresidencia y pasa por los generales, los magistrados, los ministros, los fiscales, jueces y operadores del sistema penitenciario está claramente identificada en sus responsabilidades en estos crímenes. Con su discurso y su práctica de odio, Ortega, Murillo y sus cómplices están cavando su tumba política al alienarse de la gran mayoría de la población que desea paz y democracia con prosperidad y justicia, sin impunidad. Ellos mismos están escribiendo el expediente de los delitos con el que serán sometidos ante la justicia en democracia.